Hola amigos del canal soy Juan y de nuevo vengo con un vídeo esta vez en respuesta al vídeo de ayer de economía de las adicciones obviamente surgieron preguntas de bueno ok pero como me doy cuenta si algo es o no una adicción si si algo es un consumo placentero eventual o si realmente hay algo de lo cual debería preocuparme atrás que traigo este vídeo de cinco minutos para responder a esa pregunta de manera simple e intuitiva y de nuevo creo que esto es algo súper importante que siempre deberíamos tener presente porque es un tema no menor así que sin más empezamos bueno acá lo primero que traigo es cómo saber si soy adicto sí y para eso traigo algunas algunos disparadores si estos en tres pasos por así decirlo y la primera es bueno hay que definir primero que es una adicción sí que es adicción porque si no no podemos determinar si somos adictos o no una adicción es una actividad o el consumo de algo que nos da placer y o y o nos alivia el dolor aburrimiento o nos evita una incomodidad o le baja el volumen a la incomodidad que si hacemos algo porque necesitamos placer si deliberadamente y o no nos estamos súper aburridos y sistemáticamente caemos en determinadas conductas y lo hacemos sólo para eso es probable que estemos en presencia de una adicción o por lo menos tiene el potencial de ser adictivo y por ende hay un riesgo de que caigamos en una adicción al respecto ejemplos de adicciones si tenemos por ejemplo no sé no ser adictos a los videojuegos podemos ser adictos a las redes sociales a comidas sobre estimulantes a películas podemos ser adictos al sexo al juego al juego de marguleta al blackjack cartas póker etcétera podemos ser adictos al al deporte incluso si su consumo es patológico podemos ser adictos casi que a cualquier cosa que nos dé un poquito de dopamina un poquito de placer y que usemos eso digamos para sobrellevar el tedio el aburrimiento o el dolor en el día a día así así que literal como sos digamos incluso adictos a por ejemplo abrir la tab del mail y checar los mails y hacer refresh del mail obviamente cuanto mayor placer traiga una actividad bueno más probable es que podamos hallar una adicción al respecto pero lo cierto es que en abstracto podemos ser adictos casi que a cualquier cosa como de marcar en nuestro caso particular si realmente somos adictos a algo o no es muy fácil es muy fácil lo hacemos a través de la abstinencia este es el concepto clave esto va a ser como el diagnóstico va a determinar el diagnóstico de si hay adicción o no en primer lugar y segundo si hay una adicción grave aguda o si hay una adicción moderada leve etcétera tenemos que tener en cuenta antes de antes de determinar si somos adictos a algo o no tenemos que saber que hay un degradé hay un continuo acá está si o sea no es sos adicto no no es discotómico no es binomial si hay que es un continuo o sea vamos por una adicción muy leve que casi que pasa desapercibida y ya la tienes incorporada y normalizada no por eso deja de ser una adicción leve con poco impacto casi no pero tal vez tengas adicción leve entonces la gente en general la falacia que comete es que piensa que una adicción es algo súper severo y si no tengo una adicción súper severa no soy adicto eso es falso uno puede ser semi adicto de hecho yo mi hipótesis personal es que la gran mayoría de la gente y de hecho la sociedad occidental de hoy el contexto postmoderno sobre estimulación la mayoría de la gente es al menos semi adicta la gran mayoría de gente por gran mayoría me refiero al 90% 95% el tema es que digamos las conductas cuando digamos son comunes a toda la población nos parece que son normales y con lo cual tenemos menos chances de decir bueno en realidad acá hay una adicción si tendemos a pensar que adictivo es una conducta anormal rara y súper extrema y de nuevo no o sea si te da placer te alivia el dolor lo haces sistemáticamente y después como dije el tema de la abstinencia remover esa actividad te provoca te provoca malestar provoca un montón de cosas bueno es probable que tengas seas adicto más allá de que todo el mundo lo esté haciendo de hecho esa sería una falacia al populum como todo el mundo lo hace no puede ser una adicción totalmente falso entonces retomando el tema de la abstinencia en caso de tener digamos una adicción grave aguda supongamos yo soy no soy adicto a la heroína algo súper grave adicto agudo se consumó todos los días y no puedo dejarla digamos síntomas que puede llegar a tener en caso de dejarla tenés insomnio irritabilidad tenés mareos temblores ataques de pánico sudoración depresión o sea no van a hacer nada un montón de cosas súper súper feas en caso de que te pase eso al remover este elemento claramente estás en presencia de una adicción súper súper severa y a partir de ahí tenés de nuevo tu un continuo que va hacia atrás cuanto menos adicto sea menos de todas estas cosas vas a ir sintiendo por ejemplo si es una adicción leve a los videojuegos y bueno ok juego una o dos horas por día y los quiero dejar ahora si el hecho de dejarlos desinstalar el juego te genera irritabilidad a mucho aburrimiento tenemos en el período del día en el cual hubiera jugado ese juego apatía etcétera y la verdad que es muy probable que tengas una adicción leve sobre todo si te cuesta desinstalar ese jueguito o sea si vos no tenés una adicción básicamente no deberías tener problemas remover esa esa actividad o ese consumo de tu vida si te cuesta un poquito ya esos síntomas de que al menos sos semi adicto y tienes adicción leve a esa cosa ok hoy la verdad que es muy naturalizado el tema de las redes sociales y yo creo que la mayoría es al menos se me adicta porque porque si vos le preguntas che sos adicto a las redes sociales te vas a decir no no la uso como todo el mundo pero primero eso es una falacia ad populum lo hace todo el mundo ergo no puede ser una adicción falso y segundo si vos le decís che no la uses por dos o tres días te vas a decir no pero no pueden dejar de usarla en general obviamente no son todos los casos pero la mayoría de gente no puede dejar de usarla tiene una especie de compulsión que cuando está aburrido saca el celular y le pone a escrolear en la red social para aplacar el momento de aburrimiento que no está mal ahora no por eso tenemos que auto engañarnos y decir no es una adicción en la medida que de nuevo ante una abstinencia tengas algunos síntomas de abstinencia leve como irritabilidad aburrimiento apatía lo que sea e incluso el hecho de rehusarte a remover eso y no poder hacerlo aunque quieras bueno ahí hay una adicción claramente otro punto súper importante para determinar si sos adicto o no a algo es también el hecho de no es tanto lo que haces la actividad que haces sino lo que te hace esa actividad que haces a vos correcto o sea vos claramente puedes salir a tomar cerveza un fin de semana incluso salir dos días seguidos y emborracharte ahora si realmente uno lo hace porque lo necesita para sobrellevar su día a día o lo hace porque eventualmente se dio la situación y no lo hace si eso digamos no puedes dejar hacerlo y lo necesitas como para aplacar un estado casi permanente o crónico de aburrimiento es una adicción si lo necesitas de nuevo también removiéndolo uno se da cuenta pero de nuevo no puedo hacer actividades ocasionalmente de manera recreativa que a priori convertirse en adicciones y no necesariamente ser una adicción si uno puede jugar los videojuegos eventualmente ahora cuando sistemáticamente lo hace y uno lo tiene que hacer porque si no entra en un pozo de aburrimiento tremendo de tedio y el hecho de removerlo nos genera problemas nos genera mucho malestar irritabilidad etcétera bueno ahí somos adictos por eso ahí está siempre el balance entre esas actividades recreativas que pueden ser súper estimulantes y el hecho de caer una adicción lo que sí tenemos que tener presente es que cuanto más placentera sea una actividad más probable es que la podamos repetir por eso el tema es a veces no conviene meterse en el consumo de cosas que sean súper súper placenteras anormalmente placenteras porque digamos corremos un riesgo mayor de desarrollar adicciones con respecto a eso porque porque nuestro cerebro siempre la va a querer repetir va a tener grandes incentivos a repetir más porque porque en términos de dopamina va a ser mucho más estimulante hacer esa actividad que en trabajar estudiar ir al gimnasio cosas aburridas así que espero que haya quedado claro todo esto y de nuevo prometo no repetir el tema de las acciones por lo menos por algunos vídeos ya que esta semana inundamos de contenido el canal con todo esto así que eso es todo nos vemos la próxima chau